Hola, hola, buenas noches. Nuestra invitada nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y es distinguida como maestra emérita de México. Al mismo tiempo, su historia personal es muy impresionante y claramente, en algún punto, se conecta su historia de vida con su carrera. Es Ana Laura Medellín Lozano, en Noche de Tertulia. Conozcamos un poco de su historia. Ana Laura Medellín Lozano. Nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero reside en Orizaba, Veracruz. Es maestra jubilada de educación primaria. Trabajó más de tres décadas en escuelas marginadas de las altas montañas. Tras jubilarse, se dedicó a competir en natación. Además, es pintora, escultora, actriz de teatro y cuenta cuentos. Además, estudió dos diplomados en creación literaria y teatro en la Universidad Veracruzana. Integrante del fondo editorial del Magisterio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es la biografía de Ana Laura Medellín Lozano, para Noche de Tertulia. Así que le damos la más cordial bienvenida, Ana Laura Medellín. Muy buenas noches y bienvenida a Tertulia. Buenas noches, maestro. Bendita tecnología que ha podido abrir para que podamos llegar en un clic a otros países y conocer propuestas literarias que nos enriquezcan el alma y sobre todo nuestro conocimiento. Eso es lo más importante y lo que tanto se necesita hoy en día. Sí, sí, claro que sí. Yo hablé brevemente de usted para modo de introducción en nuestro programa, pero por favor, si quise usted presentarse. ¿Quién es Ana Laura Medellín Lozano para Noche de Tertulia? Bueno, pues soy una maestra como todas las maestras del mundo y sobre todo y sobre todo de México, que con mucha vocación trabajamos para con los niños de todas las escuelas, llámense urbanas, llámense estatales, federales, rurales, etcétera, etcétera. Para mí es un gusto estar por aquí en esta tarde, en donde nos está haciendo mucho calor, pero yo recuerdo que pues empecé a trabajar, empecé a trabajar con los niños, empecé a trabajar con muchas cosas y ahí manejábamos danza, teatro, manejamos educación física, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y pues yo llegué aquí a Orizaba, de México, muy chica, y pues para fortuna de alguien, yo llego como a los 13 años y a los 15 años, me caso. Y me caso porque subí al Cero del Borrego, que es una leyenda que hay aquí en Orizaba, donde dicen que cuando uno sube al Cero del Borrego, ya no se va. Yo venía de visita nada más, pero de verdad que no me pude ir, tengo muchas años ya de estar matrimoniada aquí en Orizaba. Sí, es un aspecto de mi vida, ¿no? Así es. Increíble. Quiero saludar anticipadamente a nuestros hermanos argentinos que este sábado estarán celebrando el día de su independencia. Y el día lunes 11 del mes en curso, mi hermano mazón, Vicente Gil Herrera, estará celebrando su cumpleaños, a quien le mando un fuerte abrazo desde New Jersey. También quiero mandar un especial saludo para doña Juana Hernández hasta México, quien es fiel seguidora de nuestro programa, igual que a la maestra Elba Chávez, a quien agradecemos por todo el esfuerzo y el apoyo en la realización de la entrevista de esta noche. Muchísimas gracias. Maestro Paco. Paco de cariño, pues, ¿no? Quisiera decirte también que yo el día lunes 11 cumplo 83 años y también soy mazón. También soy mazón. Hermana mazón, qué gusto. Hermana mazón. Hijos de la viuda. Perfecto. Está muy bien. Un fuerte aplauso. Un tripe. Un PAF para usted. Un PAF para usted. Tres baterías para ti. Tres baterías para ti. Pues cuéntenos, maestra, ¿cuándo escribió usted su primer poema? Bueno, pues, mi primer poema lo escribí cuando fui maestra, cuando empecé a ser maestra y estudiante también, porque yo estudié en la escuela normal, nocturna, leorizaba, y, pues, nos mandaban a trabajar a las escuelas, hacia las prácticas, y ahí yo veía los libros en donde estaban las recitaciones para los homenajes a la bandera de cada lunes, y se me hacían muy raros esas recitaciones. Entonces, yo escribía a la patria, a los héroes, a los caudillos, a los hombres plecaros, ilustres, etc., y ahí empecé a evolucionar para escribir poemas, sin saber la estructura de los mismos, pero sonaban bien. ¡Wow! Increíble. ¿Existe una escritura femenina? Claro que sí, existen mujeres alrededor del mundo que no callen, que son pisoteadas, que son violentadas, y gritan más, gritan más, quítate de aquí, y su voz es tan sonora como el viento, y traspasa todas las fronteras, allende los mares inclusive, para hacer llegar su voz de la conciencia femenina, que somos mujeres, que somos iguales al hombre, que el hombre ya no nos puede tener atrás, sino a su lado. Entonces, para mí, cuando yo me inspiro en que uno está leyendo en la escuela, cuando está uno estudiando, la normal, desde luego, nos mandan varios textos a estudiar, y a mí me encanta la escritura de Alfonsín Storni, porque es una escritura triste, una escritura sensible, y a mí me apasiona, es mi alter ego, la Alfonsín Storni, la manera en que ella muere por un gran amor. También conozco como maestra la obra de Gabriela Mistral, de Juana Vibar Gurú, María Elena Wals, y pues aquí en México, Rosario Castellanos, Elena Poniatosca, y Pita Amor también, entre otras, y además, pues todas las que ha recitado Berta Singerman. Para mí, la voz de la mujer es como mi hermana, como mi gemela, entonces yo quiero ser como ellas, cuando yo crezca, quiero que mi voz la escuche hasta el eco más lejano de la tierra. Quiero dejar la voz, y aunque yo muera físicamente, mi voz no. Ese es el legado que yo le voy a dejar a la humanidad, aunque sea un poquito chiquito, pero se lo dejo. ¿Qué es ser escritora, o qué significa ser escritora para usted? Ser escritora es poder llevar a cabo lo que uno piensa, sin que nadie te cuarte la libertad de hacerlo. Vamos a escribir, y nos permite el título de algo que escribimos, nos permite llevarlo a efecto, a que tengamos un grupo mínimo, quizás, de lectores. Pero estos a la vez se multiplican. Ser escritora es poder tener la capacidad de poder llevar las palabras a otros confines. Ser escritora a la vez, y aparte autora, porque autora es la de la creación, y la escritora es la que ya conformó sus estructuras, con gramática, con ficción, con sintaxis, con todas esas figuras gramaticales. Y ser autora es la que escribe, la que recibe el manantial de inspiración, y lo va acomodando, lo va acomodando en los archivos que se le permiten acomodar esas palabras, para ir formando los renglones que después se conformarán en un libro. No importa un fanzine, chiquitito. No importa unas hojas por ahí, sino un libro. No importa las páginas que sean, pero es un libro, es un título, y ya es escritora. Primero, como decía el maestro René Avilés Fabila, maestro de novela en nuestros diplomados, decía, somos escribidores. Y ya después seremos escritores. Si no tenemos faltas de ortografía, seremos escritores. Pero primero escribidores. Y yo así, fíjate, que a los niños de primero les decía, y escriban, escribían B, B alta de vaca y B chica de burro, ¿no? Pero ellos decían burro. Entonces, poco a poco, escribanle, escribanle. Recibíamos el agua que caía de sus palabras, y luego se las conformábamos en cauces, ya con ortografía. Así es, el autor escribe lo que siente, y el escritor lo compone ya en forma de asiente, ¿no? Así es. ¿Cómo definiría usted, maestra, su poesía? Mi poesía es 100% lírica. Lírica. No es esa poesía que hay que acomodarle en un cafón y ponerle tantas sílabas, ¿verdad? Tantas sílabas, así que la resonancia y la resonancia y lo demás, la métrica. No, 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 porque ahí ya lo ponemos así con un almidón. No, mi poesía es lírica. Lo que va saliendo del corazón, del alma, lo que tus ojos están mirando pasar, la vida. El poeta es alguien que está en una ventana mirando pasar la vida, mirando la brisa de la vida y la detiene. La detiene cuando en conjunto se mueven las hojas de los árboles y te cantan. Entonces tú tomas el canto de las hojas de esos árboles y lo aunas con los cantos de los trinos de las aves y formas un concierto, no musical, sino de palabras, pero por magia llevan música. Entonces así se van transformando los poemas en mi poesía, que es lírica, es sensible, es sencilla. Yo te amo desde este momento y te puedo decir cómo eres en sí, mi querido maestro Francisco. Yo te puedo hacer un retrato en este momento de quién eres. Y si tú al leerlo te enchina la piel, ya estuvo. Ese es un poema. Ese es un poema. Porque el poema se siente, se vive, se nace. Se nace. Esa es mi poesía. Lírica. Con mucho sentimiento. Hablo de los migrantes. Hablo de los feminicidios. Hablo de los secuestros. De aquellos de Ayotzinapa que se llevaron y que no lo regresaron. De esos hablo. De las montañas, de los hombres que trabajan, de los mineros, de los caudillos, de ese Emiliano Zapata. Gran hombre. Pero también hablo de sus mujeres que lo amaron. Que le permitieron juntarse con ellos o con ellas, con su rebozo. Y dejar la carabina recargada en el granero. Su carabina 30. De esos seres voy tomando figuras. Las voy trabajando para que lleguen a formarse en poesía. Es un poesía. Hablar de la muerte de mi hijo. Tengo un hijo de 60 años que falleció hace poco. Y que pues desgraciadamente su familia dejó que yo no lo viera. En el hospital. Una mala operación, etc. No me permitieron verlo durante un tiempo hasta que él fallece. Entonces no tengo palabras. No tengo palabras en ese momento de duelo para hablarle al hijo. ¿Cómo lo hice? Hasta después. En un poema que tengo en uno de mis libros. Poema a mi hijo, pero ya muere. Esa es la poesía que él escribe. Muchas gracias. ¿Qué nos puede contar acerca de Voces en el Insomnio y otras voces? Mi primer libro, Voces en el Insomnio, está elaborado precisamente cuando no puedo dormir. Cuando estaba yo estudiando por ahí y que los médicos ya me habían diagnosticado. Tiene insomnio, va a tomar estos chichitos, va a tomar estas cápsulas y va a tomar estos polvitos. Y los maestros me dijeron, no, no tomes esos medicamentos. Tú tienes que producir. Pero cómo, cómo voy a producir si yo lo que quiero es dormir. Pues no, tú vas a producir. Entonces, tuve que tomar unas hojas por ahí y empezar a escribir algo. Hablé de máscaras. Hablé del insomnio, de que yo quería dormir. De que le gritaba yo al sueño y no lo encontraba. De que las paredes se me hacían de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, precisamente a las tres cuartillas escritas, pues ya me dormía yo feliz. Por eso, mi primer poemario se llama Voces en el Insomnio. Son 187 poemas que todos son derivados del insomnio. Hablo de muchas cosas, hablo de experiencias, hablo de desencantos, de desacuerdos, de anhelos, de sueños. Y de unas máscaras que hice, tribales, porque también me gusta hacer algo de escultura. Y a cada máscara le dediqué un cuido. Esas voces en el insomnio, que lo presenté el 29 de noviembre del 2013. Y que tuve el honor de que el maestro René Avilés Fabila me lo pudiera presentar. Y que el dramaturgo cubano Salvador Lemis me escribiera el prólogo, un prólogo precioso. Ese prólogo es muy grande para mí y tiene mucho honor para mí, para el formato de este poemario. Voces en el Insomnio. El de otras voces, el de otras voces, se conformó con libros artesanales, como en este tipo. Que por dentro están las hojas escritas, de los poemas, de las historias. De las historias y con pastas de papel y cartón. Esas son. Y también hay otra emisión muy limitada de la voz, el eco de una voz. Son estos tres publicados míos, ya sé de algún tiempo. Y ahorita pues tengo otros, ¿no? Exactamente, que vamos a hablar acerca de ello. Poco a poco. Poco a poco. Salud. Llega lejos. ¿Cómo nace Gotas Entintadas? Que por cierto, comunico ahora a toda nuestra audiencia que Gotas Entintadas ya forma parte de nuestra biblioteca física y digital de FEM International Group. Luego vamos a estar subiendo los correspondientes posts en nuestras redes sociales para que conozcan un poco más. Y luego vamos a saber cómo podemos adquirir este libro, Gotas Entintadas. Y también Voces en el Insomnio y otras voces. Así que estén pendientes. Pero cuéntenos, maestra, ¿cuándo nace Gotas Entintadas? Nace de esa mente cuando estoy presentando un libro en la FIL de Guadalajara hace dos años en una fundación que se llama Sin Miedo a la Vida, donde nos invitaban a mayores, ya adultos mayores, mayores, a escribir algo de nuestra vida. Y yo escribí un librito que se llama Historias, más bien de una narrativa, Lontonanza, que escribe una serie de historias relacionadas con la vida, con la vida misma. Y ahí mismo empiezo a fabricar, a escribir Gotas Entintadas, porque también lo quería yo presentar. Pero no es sino hasta que yo me presento invitada en la Feria del Libro de Orizaba, aquí en mayo 26 de este año. Y me vino a presentar, que es a las botas entintadas, ese fue Mario, el escritor Iván Uriel Atanasio Medellín, quien también escribiera el prólogo, y quien es mi sobrino, por lo medellín, y que él vive en Europa, en la ciudad de Dublín, Irlanda. Y desde allá hizo su viaje para venirme a presentar el libro con mucho cariño, y yo se lo agradezco tanto. Y ahí es donde nace el Gotas Entintadas, y lo conformo con muchas vistas, con muchos paisajes, con muchos sentires de varias vivencias que fueron sucediendo a diferentes personas, ¿no? Ahí, esas botas entintadas abarcan cosas de la pandemia, donde yo quedo sin familiares y sin amistades, pues que se tuvieron que marchar, sin avisar, sin despedirse. Eso fue lo más cruel que nos haya pasado como personas. No hubo un duelo donde les pudiéramos llorar, no hubo donde poderles llevar las flores. Supimos que estuvieron unos minutos antes sobre la faz de la tierra, y después no lo volvemos a ver. Eso habla algunas cosas de Gotas Entintadas, porque yo les rindo homenaje a esas personas. Hablo de esas personas, sin ser así tan morboso, tan cruel, sino como eran las personas que estuvieron en amistad. Así es Gotas Entintadas. ¿Dónde podemos encontrar sus obras literarias y en qué formatos están disponibles? Mi querido maestro Paco, te digo una cosa. Pues como todavía no soy muy conocida, que digamos, nada más me conoces tú, pobrita. Pues mi obra no alcanza para llevarla a los aparadores de Samuels, de Liverpool, de diferentes lugares, librerías, donde pudieran venderse. Y además no es mi afán de vender mi obra, sino mi afán es de convidar, de convidar. A lo mejor después ya aprendo a manejar los libros digitales, y entonces así como un Amazon, pues se hacen los pedidos de quienes quieran tenerlos. Pero la emisión de mis libros es pequeña, es limitada, y nada más las ocupo cuando las puedo vender algunas, en las presentaciones de libros, en las ferias donde he acudido, que ya son varias, en diferentes lugares. Pero no tengo un exhibidor donde poderlos vender, o donde darles la dirección que los puedan comprar. Eso será, pues a lo mejor, más adelante. Todavía. Más adelante. Aquí justo nosotros tenemos nuestra tableta, la edición digital. Sí. De gotas entintadas, que ya como dije, forman parte, y a ver si se ve claro, ¿no? Ahora sí. Sí, está muy bien, aquí está. Sí. Te mandaré. Es parte de nuestra biblioteca digital. Te mandaré de lontananza también. Te voy a mandar el libro de lontananza, y el de voces en el insomnio. Es el. Perfecto, gracias. Sí. Sí, bueno, tratamos de, justamente, con la biblioteca de FEM International Group, conectar a los lectores con los escritores. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que pretendemos con la creación de nuestra biblioteca. Y también, pues, tengo varias antologías de diferentes grupos donde yo participo, y desde luego tengo una antología muy importante, que es esta, Antología Veracruz, donde fui compiladora de 26 autores veracruzanos. Hicimos un compendio aquí de esta antología. Ahí están los rostros de los personajes poetas, y hablaron todos sobre la belleza, el estoicismo y la valentía de Veracruz. Aquí está. Increíble. Es una antología. Impresionante. Es una antología. Muy bonita la portada, por cierto. Sí, sí. La coordinadora fue Chepi Salinas, una escritora de Salina Cruz, de Chiapas, desde luego la que nos invitó. Yo fui compiladora. Tuve el honor de poder reunir a esos poetas. Así es, mi querido Paco. Ok, gotas empintadas, como usted bien dice, participó en el Festival del Libro 2022. De Orizaba. ¿Qué recuerdos vienen a su memoria? Sí, de Orizaba. Pero, ¿qué recuerdos vienen a su memoria? Ah, pues unos, si tú quieres, muy simpáticos, ¿no? Yo, como tenía un poco de dolor de piernas, hoy estaba yo muy adolorida a las piernas, y pues decía a mis hijas, ya te toca, mamita, ya va a ser la hora. Y ahora, ¿cómo llego? Y por ahí una de mis hijas dice, pues vas en silla de ruedas. ¿Cómo? Yo en silla de ruedas, ¿pero por qué? Porque no puedes caminar. Y son como 200 metros de la entrada hasta el lugar donde va a ser. Bueno, pues ahí voy en silla de ruedas. Llego y pues ya veo una salita de 20 por 10. Y yo, ay, aquí no cabe mucha gente. Yo quería un auditorio así como de 100, ¿no? Y dije, no, no cabe aquí nadie. Y eran unas sillitas de 30 asientos. Bueno, al rato cuando ya empieza la presentación, veo que se llena la sala, que son como 60, que hay personas de pie, otras por las ventanas. Y pues yo casi conté 100. Yo casi conté 100, pero quién sabe. Y estaba así muy nerviosa y ni más. Esa fue una cosa que la recuerda, una anécdota. Pero lo más sobresaliente para mí fue que los aplausos y los aplausos. Ay, me enchinaba yo todita los aplausos. Bueno, en eso, dentro de los invitados, estaba el profesor Sergio Morez Mojarrás, quien es el presidente nacional de la Academia de Poesía, afiliada a la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística en México, donde pertenezco también como poeta y como escritora a esa asociación. Él llegó, él lo invité con tiempo atrás y dije, que va a venir el maestro. Cuando lo veo sentado, ahí estaba el maestro. Y dice, yo le traigo un regalo a Ana Laura. Dije, me va a traer unos libros, me va a dar unos libros para seguir leyendo. Y que se levante, que dice, a Ana Laura le tengo un regalo especial. La necesito el día 29 de junio en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, donde se le va a rendir un homenaje. Y dije, guau, dije, pues fue una sorpresa cuadrada y multiplicada. Dije, Dios, pues ¿a qué se trata? ¿Por qué? En fin, ya después, ya el maestro me explicó y demás. Y ya estuvimos por allá, en la Ciudad de México. No fue el 29, se me trasladaron al 30, pero estuve junto con 16 maestros muy sobresalientes de varios estados de la República Americana. Esa es lo que yo recuerdo de lo más sobresaliente y que pude decir y leer algunos poemas que a la audiencia les gustó y algunos los hicimos llorar. Nosotros, hablando de todo un poco, nosotros estuvimos presente en el 29 aniversario, evento donde usted fue distinguida como maestra emérita de México. ¿Quién nos puede platicar de esta experiencia? Pues también es lo que decía anteriormente, que desde luego yo me sentí muy merecedora, en el estadio, de tal distinción porque estuve dentro de una playa de verdaderos maestros sobresalientes en todas sus obras, en todos sus saberes, pero estuve recordando todo lo que hice como maestra, como profesora, luego como supervisor escolar, todos los bienes que pude llevarle a las comunidades, que pude llevar a varios niños de escuelas rurales a conocer el mar. Es una cosa extraordinaria. Nadie pienso que pudiera haber hecho que yo me valí de algunas personas que me apoyaron para poder realizar esas cosas muy tremendas, ¿no? Y también, pues, llevar la coeducación a las escuelas para que todas fueran mixtas. Y así sucesivamente algunos logros que logramos. Entonces estuve pasando con mi memoria todos esos hechos que yo verse como profesora y que sentí que alguien por ahí me trajo ese premio, ese premio que ni siquiera me imaginaba que alguien me iba a reconocer la labor educativa que realicé por 40 años, por 40 años de servicio. Entonces no me imaginé nunca que alguien se iba a ocupar de buscar, de observar, de preguntar y que me lo hayan llegado en forma de un galardón tan distinguido como es el de título de Emérita de México, Maestra Emérita de México. Pues es un título así muy, muy brillante. Te agradezco. El mínimo que se merecen a ustedes los maestros por toda la labor que hacen por tantos años. Lo digo por experiencia propia con mis maestros a quienes les debo todo y siempre les agradezco todo el tiempo, dedicación, cariño y sobre todo sus enseñanzas porque después uno pasa mucho tiempo en la escuela y ellos se convierten ya como en familia y uno cuando crece uno debe agradecer eso. Díganos, Maestra, en este siglo XXI donde todo está dominado por la tecnología, las redes sociales, la inmediatez, ¿qué papel representa la poesía? Pues ahorita representa un papel muy dinámico, muy fuerte porque gracias a las redes sociales la poesía ha pasado, ha pasado de estar guardada en la biblioteca, ha pasado de estar guardada en un libro, ha pasado de estar inactiva y ahora la poesía es trascendental. La poesía ha llegado más allá de las fronteras de cada uno de los escritores del lugar donde vivan, de los cuatro puntos cardinales. Ya nosotros podemos estar platicando un poeta argentino con un poeta mexicano o un poeta español con un poeta peruano, un poeta X con todo, cada uno de sus lugares pueden estar inmersos en diferentes programas. Yo he sido invitada por Buenos Aires por un grupo de poetas también a participar en Argentina. He estado también en Algarabía, invitada también por el maestro y poeta, escritor Nicolás Puente, que él vive en Frankfurt, Alemania, que es español, y que me ha invitado a participar en estos foros internacionales. Entonces, es una cosa maravillosa y de muchas compañeras poetas que me invitan a participar, en este caso Elba, también Carolina Valerio, me ha invitado a diferentes lugares, a participar. Pero yo no quisiera pasar de largo el que yo pertenezco a un grupo que se llama Mujeres Poetas del País de las Nubes. Esto tiene 25 años de trascendental camino a través de un escritor llamado Emilio Fuego, que es el que fundó esta agrupación. Y que cada año peregrinan 40, 40 mujeres poetas a la Mixteca de Oaxaca para trabajar la poesía en las escuelas de todos los niveles de cada uno de los municipios que conforman esas comunidades y que también llevan su poesía al zócalo de cada municipio para que los habitantes se llenen de la poesía. Yo pertenezco a ese grupo llamado Mujeres Poetas del País de las Nubes, que tiene como agremiados a más de 400 mujeres de todos los lugares del mundo. Argentinas, francesas, españolas, centroamericanas, de todos los países, sobre todo de México y de Oaxaca. Entonces yo me siento muy orgullosa de pertenecer a ese grupo. Por eso corto en cada una de mis actuaciones los buitiles oaxacenas. Increíble. Si quieren que les lea yo un poquito por aquí, trataré de leerles algo de voces en el insomnio. Y dice, mis brazos. Mis brazos con alas de los vientos se extienden buscando el horizonte donde el sol escondido entre las llamas se acurruca del miedo a extinguirse. brazos alados jirones de viento línea lejana sol escondido llamas en danza vestidos amarillos atardeceres ocultos con reflejos de luna sosiego de gaviotas mar en calma cielo espejo de agua marina olas en danza olas en danza vestidos azules playas desiertas bañadas de espuma siluetas y sombras en esperas prolongadas extendiendo extendiendo los suspiros al caer la noche danzando con el viento abrazando al sol vestidos vestidos con piel de luna esto es para aquellos que estaban dentro de la pandemia así los de la pandemia gracias de verdad los felicito donde podemos encontrar Ana Laura Medellín Lozano en las redes sociales en Facebook en Facebook con mi nombre todavía por ahí les voy a decir a mis nietos que me armen una página ¿no? porque pues ahora ya debo de ser moderna ¿sí? usar las redes sociales porque ese va a ser mi apoyo esa ¿verdad? alguien que pues por ahí me ayude ¿verdad? de mis mismos nietos a que pues yo tenga una ventana más panorámica que mi voz se escuche más allá ¿verdad? más allá y que pues desde luego pueda yo tener eco de lo que los lectores van sintiendo ¿sí? ¿qué nos puede contar acerca de sus próximos planes sus próximos proyectos que vienen a la vida de Ana Laura Medellín? pues todavía por ahí como te decía yo el lunes próximo cumplo 83 años pues no me siento así ya como que ya terminó mi labor sobre la tierra ¿no? pues quisiera yo seguir guardando la inspiración para más tiempo tengo tengo por ahí ya compilados unos poemas tengo historias de vida también en eso en eso que yo escribo historias de mar cuentos entonces tengo que configurar un vasto archivo de las cosas que de mí van saliendo y estructurarlos en los formatos correspondientes en los géneros que si es crónica y puedo hablar de crónica que si es un ensayo pues también nos aventamos un ensayo que si es una narrativa pues también con mucho alínco con mucho amor tenemos el manejo de las historias de vida pero lo que a mí me apasiona y se me hace más como que más fácil es la poesía el poema para mí es como una cuna que me arrulla el poema para mí es como la ola que me acaricia y el poema para mí es como el sol que me besa esa es mi poesía esos son los proyectos que yo tengo que espero pues hacer unos cuantos más libritos para dejarlos como un testamento para dejarlos como un legado alguien que quiera conocer saborear Ana Laura tendrá que abrir un libro mío tendrá que oler el libro mío tendrá que oler mi tinta sí y quiero hacer énfasis de eso de botas entintadas porque decía yo cómo le pondré al poemario que tengo que presentar en una feria y pues me venía un nombre me venía el otro por ahí oigo un grito de un nieto que me dice botas entintadas oh gracias ahí estuvo así salió no escucho estoy diciendo la verdad mi paquito estoy diciendo la verdad me sopló así botas entintadas ok queda perfecto porque tú tomas la pluma y caen gotitas y se forman las palabras caen gotitas y se forman las palabras antes de que tú hagas las grafías eso es lo que está en la portada justamente del libro cuando lo estuve leyendo así es son las gotas que van cayendo de la pluma y lontananza pues es un paisaje que quiere decir que es lo que está más allá del horizonte es lo que puede llegar más lejos el horizonte nos limita no Paco nos limita si hasta nuestros ojos nos lo limita la lontananza no es donde tenemos guardados los recuerdos y aquí hablo de por ejemplo de una historia cuando yo fui a una audición de un conjunto de jazz ensamble entonces aquí hablo desde que abren el teatro y hablo de que los instrumentos como el piano que le dan al espectador que emoción le transmiten le voy dibujando la emoción que le causa el piano que le causa el saxo que le causa el bajo que le causa la batería los instrumentos que van adecuados al ensamble y hablo aquí en este librito de esa emoción que se siente cuando tú vas a escuchar un concierto cuando tú vas a escuchar una música los instrumentos te hablan te acarician es una cosa extraordinaria bueno yo así lo siento así es totalmente de acuerdo ¿cuál sería su mensaje para toda nuestra audiencia el día de hoy? pues como les he dicho a todos mis compañeros jubilados no se sientan en un mecedor con un boleto en la mano a ver a qué horas pasa el tren no que sigan viviendo sus inquietudes sus sueños sus añoranzas sus recuerdos y escriban escriban si se sienten que están enojados escriban por qué escriban si tienen algún proyecto si quieren salir a pasear que para ustedes que es una mariposa que es un pájaro que canta que es una fruta que se saborea escriban esas sensaciones no las pierdan entonces aquí a todos los que me están escuchando yo les pido les exhorto tomen una libreta como esas libretas donde se registran los egresos y los ingresos de los números que manejamos en nuestra vida tengan ustedes una libreta bastante grande para que escriban sus saberes para que escriban lo que más les gustó en el pasado o lo que les hizo sufrir sáquenlo para mí la poesía es una catarsis una catarsis que me ha servido a mí para poder seguir viviendo sobre los rieles de la vida una catarsis para mí es eso escribir entonces yo lo quiero convidar no me quiero quedar con eso aquí dentro de mi corazón lo quiero convidar aunque tú no seas mi familiar no seas mi hijo mi nieto sino que yo te convido a ti como hermano de la tierra te convido a que grites si no estás de acuerdo que grites tus consignas no allá en la calle causando desmanes no aquí grita grita en el fondo del papel grita con la pluma en la mano cuando no estés conforme con algo y aparte endulza a tus seres queridos con las palabras más hermosas que puedan salir de tu corazón no albergues rencores no albergues tristezas porque la vida es corta como dijo aquel en vida hermano en vida la vida es muy corta que no nos alcanza para estar en desagravios en agravios desagravios amores y desamores no vamos a llevar la vida tranquila así como sale el sol en la mañana y se meten a tarde busquemos los mejores relajes y los escribamos en el papel hoy me levanté con la mejor manera y vi que el sol me sonreía no es cierto que el sol no sonría pero nosotros decimos el sol no sonrió me sentí tan cerca de él que casi me quemó con su gran abrazo ya con eso es una forma poética que el que la va a leer lo va a sentir va a sentir en cada persona y así no me alcanzaría esta tarde para decirles todo lo que es la poesía lo que es escribir es sentir sentir en vida lo que podamos proyectar yo no tengo terrenos ni muebles inmobiliarios ni nada esas cosas ni joyas pero tengo la palabra es lo único que les voy a dejar a los que quieran tener los que me quieran guardar muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros un fuerte abrazo gracias por compartir su historia PAF para usted y quiero recordar a las personas que no nos han podido ver en vivo y que van a luego ver el video en nuestro canal de YouTube primero que se suscriban a nuestro canal que eso nos ayuda a crecer y van a recibir notificaciones la próxima vez que subamos videos o hagamos entrevistas en vivo y que pueden dejar sus preguntas en los comentarios que nosotros haremos llegar a nuestra invitada para que les conteste como dije seguimos promocionando la biblioteca física y digital de FEM International así que como les dije estén pendientes a nuestras redes sociales porque hablaremos brevemente de cada uno de los autores que conforman nuestra biblioteca así como una sinopsis de cada obra así que van a poder contactarse directamente con él o la escritora o la escritora y van a conocer más acerca de su trabajo sus proyectos y les pido que siempre cuando tengan eventos que nos lo manden para nosotros replicarlo en nuestras páginas en nuestras redes sociales maestra muchísimas gracias un aplauso para usted por haber compartido con nosotros muchas gracias por esta oportunidad que me pudiste haber dado a través de la maestra elba que me invitó para poder salir un poquito más en otra ventana más amplia para que me conozcan un poquito más agradezco mucho y creo que queda grabada esta entrevista correcto para verla después le daremos el link correcto estamos ahorita en vivo en youtube pero queda el video pero yo después le mando el link para que usted lo pueda compartir también en sus redes faltaron faltaron desde luego algunas preguntas que no pudimos recibir pero eso será correcto hay algo que yo no le haya preguntado brevemente que usted le gustaría compartir con nosotros no creo que ya me preguntaron de todo no y como dije estén pendientes a nuestra revista que ahí viene algo muy interesante que le va a gustar a usted y vamos a compartir en todas las partes del mundo que están llegando nuestros lectores así que estén pendientes quisiera yo tener otra oportunidad por parte tuya para poder este hablar de su libro de las cosas será un honor claro que sí vamos a programarlo y vamos a compartir más y más claro que sí un verdadero gusto un verdadero honor y compartirlo con otros hermanos también porque participan como dije maestro también Vicente Gil Herrera quien está de cumpleaños también es de la orden entonces estamos llegando a diferentes partes en España estamos llegando a Perú con Hijos del Sol otra fraternidad también estamos llegando para allá yo pertenezco al rito nacional mexicano rito nacional mexicano sí interesante yo soy rito escocés aquí en Nueva York en Nueva York muy bien tenemos muchos hermanos conocidos por ahí bastantes y la verdad que vamos a compartir este video para que más personas también participen y ellos también lo repliquen a su misma vez en sus redes pues muy buenas noches maestra Ana Laura ha sido un verdadero honor que nos quedan con nosotros esta noche te doy un fuerte abrazo en forma veracruzana un fuerte abrazo de corazón muchísimas gracias Dios la bendiga y a nuestra querida audiencia gracias por siempre participar activamente y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Noche de Tertulia muy buenas noches cuídense bendiciones gracias 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 Gracias.